20 entre 5, para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el de adentro todavía no se puede dividir, así que juntamos con el otro, ahora es 20. Ahora sí, como 20 ya no es menor que 5, empezamos con 20, 5 por cuánto me da 20? 5 por 4, 5 por 4 es 20. Ahora restamos 20 menos 20, va a quedar 0, ¿verdad? Porque 0 menos 0 es 0, 2 menos 2 es 0, pero una sola vez se coloca 0. Y siempre que acá, al final, en este residuo queda 0, ahí termina la división. Y el resultado, o sea, también llamado cociente, es 4.